Tengo sangre de Yaruro Y no lo voy a negar Mi madre de fruta y burro De palmarito, papá Y yo nacido en Guachara Del motero más allá El dialecto es trabajoso Y ustedes van a escuchar Hombre llaman temecho Y para comer en purá Al machete topené Al cuchillo conainía Dulce llaman chinacú Y lo amargo es escará Las flechas llaman chito Las flojeras humildas Al arco llaman chivato Al sueño llaman moquia A la escopeta y revólver Lo llaman turacará Al perro lo llaman jauré Al conejo topará Al gabán le dicen ¡Buey! La gallina es ócara La curiara Y la canoa ellos le dicen ¡Chara! Los lejos lo llaman ¡Hach! Y viajar es ¡Bagura! La yuca llaman pae Al mal olor es peá Peneme llaman al tigre Y al caimán ya canancá Al diablo le dicen ¡Uuuh! Al miedo llaman guapá Oridoro llaman zorro La tapara La tapara Yacodá El aguardiente Heró Y tomárselo Jará El caballo es el yae Y el burro Tanananá Cachicamo Fijoró Topocho Paratuná Al babo llaman jari A la morena Andurá Al bagre Pachoguantí Y al pavón yacará Chiguire llaman Chindo Y el venado llaman Boá Al gordo lo llaman Ño Y al flaco Coñingá La plata llaman Xeré Y lo bastante jina Pequeño llaman Bunchi Y grande llaman Aná Jepene llaman La luna Y el tabaco Jimbiciá En bombea Es el cochino Y el pato real Es cuaná La culebra llaman Po Y a la raya Bunchiá Lo colorado Cuecua Lo blanco Beriberiá Cazabe llaman També Y el plato Gedejería Moque dicen Alzamuro Y a bailar llaman Tonguiá Bonito llaman Chamé Y a loco llaman Epetará El morrocoy Podamé El café El café Variaburía Al ganado Es Tanambó Al mato Purimechá La abeja le dicen ¡Eh! Y sabroso es Guitara La casa le dicen ¡Oh! Y a los coporos Hueva Para Turé El canalete La palanca Toguería Chinchorro Llaman Boré El pantalón Yoguería Chigüí le llaman La sal Y el jabón Tibojaría Al maíz lo llaman Fe Sabroso Pachichonía Al frijoles Carauchó Y caminar Estará Mapire llaman Tayú Al hilo dicen Cará Al pescado llaman Chón Y matar llaman Guná Al guayuco llaman Go Y tela Tiboboría El perico es Guerere El oro dicen Yaba Y el que está enfermo Quito Y morir Jabodequía A la candela Condé Y pelear es Apatá La leche dicen Ñacú Y el turpial Guamachá A los peos Caribantí A la fiesta Tonjería Tonjue llaman Al zapato Y al relón Chichichuría Al sapo Codo codo Y no se dejen Dabá Guaripame Enamorao Y no hay Dicen Dicá La avioneta Y el avión Los llaman Condéchará Lo viejo Jotamay Y se acabó Es Chineá Un saludo para todos Aquí les voy a dejar Y me voy a despedir Porque voy A vagurar Porque voy A vagurar